La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día viernes 15 de enero del 2021 El juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia contra las mujeres de San Miguel Impuso 20 años de prisión a Cruz Javier Reyes Canales de 39 años de edad Reyes atacó con un corvo a su compañera de vida Zulma B. de 29 años de edad Crimen ocurrido el 2 de julio del 2019 en el caserío El Escorpión del municipio de Corinto La víctima se encontraba descansando cuando llegó Reyes que sin mediar palabras la atacó con el corvo El tribunal de sentencia de Aguachapán condenó a 24 años de cárcel a Jaime Adelso Arana González de 22 años Acusado por el homicidio agravado en perjuicio de Hugo Adonay Herrera Vázquez de 23 años de edad Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre del 2018 en Callejón Los Gatos del caserío Santa Lucía Cantón Las Posas de San Lorenzo Departamento de Aguachapán Cuando la víctima se conducía en una mototaxi y entró a un callejón para dejar unas personas Arana lo interceptó y lo encañonó Le pidió el celular y el dinero y comenzó a dispararles El tribunal de sentencia de Zacatecoluca condenó a tres personas por estafa y modalidad en masa en perjuicio de 93 víctimas Los condenados son Rolando Patricks y Yolanda Xiomara Mundo Siguachi a 30 años de prisión Y Juan Carlos Rivas Cedillos a 10 Los estafadores operaban en San Antonio Mazaguat y Zacatecoluca Donde se hacían pasar como miembros de una ONG de ayuda a personas de escasos recursos Los imputados prometían construir viviendas y a cambio las víctimas entregaban un adelanto de entre 150 y 650 dólares El tribunal segundo de sentencia de Santa Ana impuso 12 años de prisión a José Eduardo Tino Estrada Por agresión en menor o incapaz agravada en perjuicio de una niña de 12 años Los hechos según quedó establecido en el juicio ocurrieron en abril del 2018 en la ciudad de Santa Ana En el juicio desfilaron pruebas periciales, documentales, así como el informe del Instituto de Medicina Legal que corroboró los hechos El juzgado especializado de instrucción de Santa Ana mandó a juicio a Fernando Ceseña de 23 años Y Francisco Ernesto Hernández de 22 Acusados por el triple homicidio agravado en perjuicio de los hermanos Jaime Ernesto, José, Mario y Oscar Alejandro Salazar Serrano De 22, 24 y 27 años respectivamente Los cadáveres de las víctimas fueron encontrados en una fosa clandestina el 10 de febrero del 2018 en la finca San Francisco del Cantón Cutumay Camones de Santa Ana Las víctimas habían sido privadas de libertad el 29 de enero del 2018 en la cercanía del Parque Colón de Santa Ana El tribunal sexto de sentencia de San Salvador impuso en procedimiento abreviado a seis años de prisión a Carlos David Orellana Torres de 20 años Por el delito de privación de libertad en perjuicio de dos albañiles Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre del 2018 en Nejapa donde las víctimas llegaron a laborar como albañiles Según el acusado a él lo enviaron los pandilleros a que les dijera a las víctimas que les iban a devolver los celulares que les habían quitado el mismo día por la mañana Luego de golpearlos e interrogarlos además de advertirles que sólo podían trabajar en horas determinadas de lo contrario los iban a matar Orellana los dirigió al lugar donde supuestamente se los iban a devolver Los dejó en la zona y ya no supo más de ellos Las víctimas no han sido localizadas El juzgado quinto de instrucción de San Salvador ordenó auto de apertura a juicio contra Daniel Serrano por el delito de tráfico ilícito El imputado fue detenido el pasado 23 de octubre portando presuntamente tres porciones pequeñas de marihuana y una de metanfetamina La detención de Serrano ocurrió cuando fue intervenido a bordo de una motocicleta sin placas por agentes policiales Pues al parecer el sujeto no atendió la señal de alto de un control policial sobre la calle Modelo de San Salvador El juzgado segundo de paz de Santa Ana ordenó instrucción con detención contra José Abad Nerio Méndez de 40 años Francisco Javier Luna de 25, Carlos Antonio Zabaleta Buendía de 42, Luis Miguel Ruiz Martínez de 23 y Jeremía de Jesús Turcio de 28 Los sujetos son acusados de extorsión agravada en perjuicio de una víctima En el mismo caso son procesados cuatro reos ausentes a quienes se decretó instrucción con detención por lo que se libraron las correspondientes órdenes de captura Según el proceso el 29 de junio del 2020 la víctima se conducía en su vehículo en el lugar conocido como El Morro En la colonia San Carlos del Cantón Coutumay Camones Donde le salieron al paso nueve sujetos que le exigieron 3 mil dólares para la siguiente semana En ese momento utilizando arma de fuego le exigieron 50 dólares De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en la acción